personalidades, empresarios, profesionales que están haciendo una ardua labor para que República Dominicana en la sexta avenida se sienta pero en calidad 100%. Bueno, así es Sosa, nosotros contentos de tener aquí en nuestro set. Ya tenemos varios años teniendo el privilegio de compartir con una mujer luchadora, empoderada, preocupada por nuestra comunidad y lo ha demostrado a través del trabajo que viene haciendo con la Dominicana de Parej. Nuestra María Kubrick. Bienvenida. Te quiero María. Gracias, gracias. Primero gracias a ustedes obviamente porque año por año están aquí con nosotros participando, ayudando. El año completo, ¿eh? Pasamos un resumen de todo lo que ha hecho la Dominicana de Parej. Hemos hecho estas bolsitas que tienen aquí para recaudar fondos. Tenemos el pintor Tony Castillo. Tony Castillo hizo la pintura que es uno de nuestros pintores que tiene su pintura. Tenemos un segundito María para ponerle en pantalla esta bolsita. ¿Qué costo tiene María la bolsa? $35 dólares. Todo el dinero va para las becas. Tenemos también los t-shirts se fueron todos. No sé si también quedan de la bolsa, pero es allí que la pueden comprar. Y entonces aquí tenemos el logo nuestro que todo el mundo le está gustando. Muy chulo. Quiero decirle, ¿no?, que estamos bien incorporados este año todos los medios. Tanto los anglos, hemos estado en el 5, en el 11, en el 9. Ayer estuvimos haciendo la comida en el CBS, el Canal 2. O sea que estamos ya y es lo que necesitan. ¡Ay, mira aquí con Sea Walk! ¡Mira! Con el restaurante. ¡Ay, ay, ay! Nos tienen la comida y nosotros queremos realzar a toda nuestra gente, a toda nuestra gente que colaboran. Y estos lugares son los que tenemos que apoyar. Ellos nos apoyan, nosotros los apoyamos a ellos. No es una comunidad, como se creen las personas, ¿no?, que uno tiene que dividir. Hay que ser inclusivo. Pero también tenemos que hacer por los nuestros. Pero también queremos que los nuestros también hagan por ellos mismos. Claro. Porque hasta que esta comunidad, no sé si ustedes vieron cómo desfilaron por ahí los chinos. En un orden. Para ellos registrarse fue ordenado también con cierto protocolo, con video, para que uno vea. O sea que hay que aprender también de cómo uno puede hacer mejor. Este desfile, tú lo has vivido, ¿no? Claro. Tú lo has vivido. Y podemos ver lo bonito y cómo va. Ya estamos registrando para el 2020. Ya el tema del 2020 se está hablando. Vamos a tratar de hacer las cosas con mucho más tiempo de anticipación. María, en ese orden quiero preguntarle. Bueno, usted ahora queda como asesora, como parte del comité. Duró dos años la presidencia de la Dominicana de Paredes. Que se ha ido avanzando mucho. Vimos a una Angela Fernández que también pasó por aquí. Y desde hace cinco años la parada tiene un antes y un después. En su presidencia se recaudaron 200 mil dólares. Los cuales se repartieron. Nosotros hicimos un reportaje cuando le entregaron a 50 estudiantes. Ahora en la presidencia de Winton y con la ayuda de todos ustedes, están con una meta ambiciosa. Un millón de dólares. One million. Mira, yo me estoy mirando en la cámara y digo, wow, se ve que yo he estado en el desfile. Usted ve ya como quiera. Usted ve ya como quiera, gracias. Mira, Winton dijo, ay, vamos a recaudar un millón. Pero lo dijo así y yo le dije, no, 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 ya tú lo dijiste. Hay que hacerlo. Vamos entonces a analizar cómo va a ser y cómo se puede llegar. Entonces, hablando, la segunda vicepresidenta y yo, que la cabeza no camina bien rápido. No sé si la han tenido aquí a Diana Reina hablando. Pero ella de una vez y nosotros, yo hice el primer año, cuando nosotros comenzamos, hace cinco años atrás, sin dinero ninguno. Yo era desarrollo. Sí, recuerdo, recuerdo. Y yo en dos semanas recaudé 36 mil dólares. ¿Cómo lo hice? 50 personas a mil dólares para conseguir 50 mil. Conseguí 36 personas. Y una que dio 500, conseguimos 36 mil 500. Entonces, le dije a él, vamos a hacer lo mismo, mil personas a mil dólares. Es un millón. Es más fácil. En la gala que tuvimos, tuviste. Excelente, oye. Me gustó. Ya recaudamos algo ahí, ¿verdad? Bueno, la gala este año me gustó el lugar. Ojalá que el año que venga sea ahí mismo, porque fue muy acogedor. El público que fue fue un público exquisito. Fueron prensas, todas las prensas a nivel local de Nueva York y también prensa internacional. Y personalidades desde el más humilde hasta el más humbrado. Ahí tuvimos, por ejemplo, a Sosa, el diseñador. Oro sólido, charitín goico, oro sólido, diferentes personalidades que fueron a engalanar la cena. Fue toda una fiesta. Bueno, y al final bailamos y disfrutamos con oro sólido, que también fue reconocido como embajador de la música. O sea, una fiesta de una buena. Oro sólido, son personas que son amigos. Amigos de uno, amigos de la comunidad. Que se entregan. Ahí no hay dinero. Eso es por amor. Y que se sepa, eh, oro sólido no cobró un centavo. Es una inversión en nuestro desfile. Charitín goico vino. No cobró un centavo. Y dijo, y dijo, qué orden. Qué orden. Porque tú tratar de tomar una persona como ella, en cierto orden, que todo el mundo quiere una foto, y ella agotada porque lo quiere dar todo, y volver a traerla hacia aquí, y ella ser participaria de eso, para subirla. Ella dijo, yo no puedo creer, qué orden. María Curin, gracias por acompañarnos en este día tan especial para los dominicanos. Gracias por tu esfuerzo y tu trabajo. Nosotros pasamos con nuestra compañera Susana Hernández, que está precisamente con Martín Polanco, diseñador de estas bandas espectaculares que llevamos en el día de hoy, los dominicanos especiales y embajadores de Dominican Day Parade. Adelante, Susana.